En la sesión de este martes, la mayoría de la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión los proyectos de ley de presupuesto y endeudamiento para el año 2016. La oposición no respaldó las propuestas. Veamos a continuación cómo se desarrolló el debate. Una tasa de inflación del 60%. Hacemos todos los esfuerzos para tratar de equilibrar las variaciones de los precios de los bienes y servicios esenciales. Se toman todas las decisiones, se aplican los instrumentos jurídicos, se hacen las reuniones con el sector privado y los resultados siempre son de que la tendencia es cada vez de tratar de presionar, de inducir y generar precios de carácter especulativo. Una tasa de cambio de 6 bolívares por dólar, un precio promedio de exportación de 40 dólares por barril. Dice que ha habido en el año 2014 un decrecimiento económico, menos 2.5 del producto interno y que en el año 2015 el decrecimiento económico, aun cuando el Banco Central no lo publique, es de más de 10% porcentual del PIB, ¿cómo es que tú vas a aumentar entonces la recaudación? ¿Cómo es que pasas en el impuesto del valor agregado de menos de 500 millardos de bolívares a un poco más de 704 millardos como recaudación del IVA? Si la economía decrece, no podrías estar cobrando más impuestos. Te quiero hacer ver, es que nosotros aumentamos los impuestos, no, los impuestos están en las tasas, inclusive el IVA, que cuando llegó la revolución bolivariana estaba en 16,5%, nosotros lo bajamos al 12%, nosotros lo que hemos hecho es optimizar el sistema tributario buscando la progresividad del mismo y por supuesto, aquellos que no pagaban antes, que paguen hoy porque sencillamente son ganancias que van obteniendo. Esta oportunidad, como en este preciso año, el mecanismo de financiamiento no está en la devaluación que el gobierno ha hecho de nuestra moneda, sino en la devaluación del bolívar que manejamos todos nosotros los venezolanos, porque la devaluación que no ha hecho el gobierno para sincerar el precio del bolívar con respecto al dólar, la estamos sufriendo todos los venezolanos cuando vamos a adquirir los productos, porque vemos que cada día nuestro bolívar vale menos. Este presupuesto tiene que ser negado, es más, debería ser devuelto y obligar a que esa tasa de crecimiento viniese implícita. Es el presupuesto que aprobamos nosotros los venezolanos, porque este presupuesto sí tiene un gran contenido social y nosotros, chavistas, estamos con el pueblo y ustedes seguirán por ese barranco, o como dijo Andrés López Méndez, de rodillas ante el imperio norteamericano. Si nosotros nos ponemos de rodillas, es para decirle al pueblo de Venezuela, aquí hay un gran grupo de hombres y mujeres en esta Asamblea Nacional, de rodillas, pero rodillas en tierra, para defender este presupuesto y esta ley que debe ser ley de inversión. Para este miércoles está previsto que acuda ante la Comisión Permanente de Finanzas el Vicepresidente del Área Económica y Ministro, Rodolfo Marco Torres, para discutir con los diputados los proyectos de ley de presupuesto y endeudamiento 2016. Es el aporte desde el Parlamento y con ello regresamos al estudio. Gracias.